Pacientes asegurados en la Caja Nacional de Salud expresaron su molestia con el paro médico de 72 horas. Piden a los galenos tener más sensibilidad con el dolor de las personas enfermas que peregrinan atención médica en los policlínicos. Un día de paro es un día de retraso en las atenciones programadas, lamentaron. No es normal casi, no es normal. Estamos esperando en la mañana. Son médicos que han venido, muy pocos médicos que están atendiendo. Los que están aquí están atendiendo, pero los que no están, no están atendiendo. Emergencias, sí, algunas están atendiendo. Estoy esperando a ver si me atienden en emergencia. Sí, 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 afecta bastante, bastante, muchísimo. Bueno, que sean un poco más sensibles, ¿no? Con todos los pacientes que tenemos segurados. Bueno, yo acabo de llegar del hospital obrero, no hay atención. Cuando la enfermera nos dice, no va a venir el doctor, no es capaz de ser. Hoy día es paro, un pequeño lecero, sin motivo hasta las 10 de la mañana. Y además, mala atención. Ya no es comandos, hospital obrero. Ya no, ya no. Porque en vano no se descuenta a los jubilados, activos, pasivos, ni quien se reclame. Autoridades de salud señalan que el paro médico es injustificado. De estos conflictos sociales, a la fecha tenemos seis meses de retraso en la programación de cirugías. Situación que cada vez que existe un paro se va acumulando y no es repuesto. Al contrario, nosotros queremos denunciar a la opinión pública que ha habido incumplimiento a los acuerdos que hemos firmado con los Simlas y Fe Simlas. La Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de Seguridad Social de la Caja Nacional de Salud cumple el primer día de paro de 72 horas a nivel nacional. En protesta por el incumplimiento de convenios suscritos con el gerente de la caja y por falta de medicamentos, afirmó la dirigente de Fe Simbras, Nancy Pereira. Que el gerente hasta ahora no resuelve nuestros problemas. Por lo tanto, también decimos a los asegurados que no existen medicamentos, ellos son testigos. Entonces, la población es testigo y la verdad salta por sí sola. En respuesta a estos reclamos, el gerente de la Caja Nacional de Salud, Juan Carlos Mereces, manifestó que se cumplió los 18 puntos del convenio suscrito con los médicos y no falta medicamentos, de modo que el paro es injustificado. Nosotros, con informes de farmacia, podemos advertir que estamos abastecidos en un 96%, 92% a nivel nacional. No, no por debajo del 90% a nivel nacional, por lo tanto, desvirtuamos esa situación. Asimismo, a través de medios de prensa han informado de que no existen medicamentos, como la gaba pentina, manifiesto. La gaba pentina ha sido retirada de la lista básica de medicamentos esenciales, motivo por el cual tampoco es una justificación, como ellos manifiestan. La Federación de Sindicatos de Médicos determinó continuar con el paro de 72 horas pese al anuncio de descuentos salariales. Se ve perjudicado, no son el sindicato médico. El sindicato médico va a cobrar sobre todos los paros que han convocado, tienen su sueldo de forma regular, no sufren ningún descuento, de la misma forma, no van a sufrir ningún tipo de descuento en el doble aguinal. Pero quienes sí van a sufrir descuentos, quienes van a sufrir perjuicios al momento de pagar el aguinal, es la población que ha acatado el paro. Gracias. 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 Gracias.